cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Hola ¿Qué tal? Un gusto saludarle desde cincuenta y dos televisión punto com. Soy Lina Rodríguez, gracias por acompañarnos. El presidente Joe Biden alerta a la población por bomba ciclónica. Entramos de lleno a la información en el tema del clima. Existen áreas de riesgo grande de congelación en Estados Unidos en diferentes lugares. Las temperaturas son mortalmente bajas, así lo consideran los expertos en algunas zonas y estaban previstas desde hace algunos días dando inicio ayer jueves. Hablamos de una tormenta gélida que ha sido catalogada como una bomba ciclónica y tiene en estado de alerta a por lo menos treinta y estados de la Unión Americana desde el extremo norte hasta la frontera sur entre Texas y México. Hay zonas en donde baja de repente la temperatura de 20 grados centígrados en menos de cinco horas. Se presenta un cambio tremendo. Los expertos prevén que sea un evento único en al menos veinticinco años. Hay zonas en Estados Unidos donde habrá temperaturas de hasta menos 45 grados centígrados, temperaturas mortales, así lo han comentado. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aconsejó que si la gente tiene planes de viaje, lo hizo el día de ayer, dijo, si tiene planes de viaje, hágalo lo antes posible. Advirtió que esto no es una broma. El clima hará que se cancelen vuelos en gran parte del país y esto va a estropear seguramente las vacaciones de millones de estadounidenses y de turistas. Vamos a observar lo que dijo el presidente en este video. El clima, el clima, el clima, el estímido de las áreas de las altas 50 grados, donde es el cero de la luz de la luz de cero, es peligroso y peligroso. Esto es realmente un muy serio alerto de clima. Y va de Oklahoma a todo el camino a Wyoming, y Wyoming a Maine, y es una real consecuencia. Así que les encouragean, everyone, please heed the local warnings. Please take this storm extremely seriously. And I don't know whether your bosses will let you, but if you all have travel plans, leave now. Not a joke. I'm sending my staff, my staff, if they had plans to leave on tomorrow, late tonight or tomorrow, tell them to leave now. They can talk to me on the phone. It's not life and death, but it will be if they don't get out, they may not get out. Ahí lo tiene. Dijo, tómelo en serio. Vamos a un corte, seguimos en 52televisión.com. Salinas Flores y Asociados. Firma Internacional. Prestadora de servicios legales, contables y administrativos. Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia. En el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados. Una firma. Todos los servicios. 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 ¡Gracias por ver el video! Pero solo un lugar Con más de 13 años de experiencia en Reynosa Antique Salón Spa De Kelly Salazar Agenda tu cita en el WhatsApp 899-968-2071 Antique Salón Spa Estamos de regreso Mire, una fuerte ráfaga en Estados Unidos Una ráfaga ártica está catalogada así Hizo descender las temperaturas a niveles peligrosos En gran parte de Estados Unidos Y la bomba ciclónica ya descargó fuertes nevadas Y ventiscas especialmente en el medio oeste Una combinación que hace que los días previos a la Navidad Sean no nada más bonitos, sino pasándose eso Sean peligrosos El aire frío y la tormenta están afectando a casi todos los estados De alguna manera, más de 110 millones de personas De costa a costa están bajo alerta de clima invernal por nieve o condiciones heladas Esto fue lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional Y más de 150 millones de personas Les digo, bajo alerta de sensación térmica Desde la frontera con Canadá Hasta la frontera con México Y desde el estado de Washington Hasta Florida Con temperaturas bajo cero Registradas hasta el sur De los Estados Unidos Y mire, en este mismo tema seguimos Se estima que más de 5 mil vuelos han sido cancelados Y unos 9 mil se han retrasado En todos los Estados Unidos Debido a las condiciones climáticas Que han azotado a varias ciudades Los viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami También se han visto afectados La mayoría de los vuelos Suspendidos el día jueves, viernes y sábado Tenían como destino Chicago, Nueva York West Virginia, Cleveland, Dallas Entre otros lugares Y también en Estados Unidos Pero un poco diferente el tema La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass Firmó la orden ejecutiva Que dio luz verde a su iniciativa Una iniciativa que ella había comentado en su campaña Inside Safe Que esto es para sacar de la calle A quienes viven en tiendas de campaña En campamentos para personas sin hogar Esto es, y lo prometió Como lo comento Para evitar que tales campamentos Vuelvan a aparecer Este programa propuesto por ella Pretende trasladar a 17 mil personas Que viven en la calle A hoteles y moteles Ella ha insistido en que el programa Implicará que vayan a los campamentos Para hablar con cada persona Sobre las opciones de vivienda Y los servicios de apoyo Para los que son elegibles Y también que las personas No se vean obligadas Ni coaccionadas a mudarse En el caso de aceptar las personas Lo más probable es que Sean ubicadas en viviendas temporales Como les comentamos En habitaciones de hotel o moteles Hasta que se construyan unidades de vivienda Que sean permanentes Aquí es lo que comentamos Y hay en muchos lugares Esto está Estamos hablando prácticamente De una zona del país Pero hay en muchos lugares Nosotros podemos ir A la ciudad de Houston Y ahí vamos a ver Gente que vive en la calle Colocan sus casas de campaña Los que tienen más suerte Y algunos pues están Prácticamente en estacionamientos O en las banquetas Así es que vamos a ver Cómo resulta Esta Pues esta promesa Que hizo en campaña La alcaldesa Y vamos a ver Qué dice la gente Después de esto Vamos a más información La oficina de aduanas Y protección fronteriza Mandó un mensaje Para los migrantes Mientras buena parte De los Estados Unidos Se alista para una tormenta invernal Que ya está pasando Única Es catalogada como esta tormenta Como única En una generación Las temperaturas Extremadamente bajas Se prevén Para los próximos días Que va a seguir En la frontera De Estados Unidos Con México Y se advirtió El día de ayer La oficina de aduanas Y protección fronteriza Aconsejó a los migrantes Y a la gente Que intente hablar Con personas Que tengan intenciones De pasar a los Estados Unidos Se dice que en este tiempo No intenten el cruce De la línea divisoria Para evitar Tragedias Es extremadamente frío Esto también Lo publicaron En las redes sociales Las autoridades En Twitter Dijo Se esperan temperaturas Extremadamente frías Por debajo Del punto de congelación A lo largo De la frontera De México Y Estados Unidos Durante la semana No arriesgue su vida O la de los seres queridos Tratando de cruzar El río Bravo O el desierto Permanezca en casa O en un refugio seguro Y evite una tragedia Y mire usted En el Paso, Texas A pesar de que Abrió La localidad Puertas de albergues Temporales En el centro De convenciones Por ejemplo Muchos migrantes Continúan En las calles Se están Negando a acudir Esto no es por decisión propia Hay casos de migrantes En los que no tienen Los documentos De migración necesarios Para comprobar Ellos que están Legalmente en el país Entonces Hay muchos migrantes Que tienen miedo Precisamente De esto Y por eso No aceptan Pero se exponen A la baja temperatura Que puede ser trágica En algunos casos Y hay una fuerte ráfaga Ártica Que está haciendo descender Las temperaturas Como les dijimos A niveles peligrosos En gran parte Estados Unidos Está en desarrollo Esto para descargar Fuertes nevadas Y ventiscas Y se habla También de otras cifras Más de 110 millones De personas De costa a costa Bajo alerta De clima invernal Por nieve O condiciones Demasiado heladas Les comentamos Que más de 150 millones De personas Bajo alertas De sensación térmica Desde la frontera Con Canadá Hasta la frontera Con México Y desde el estado De Washington Hasta Florida Con temperaturas Bajo cero registradas Ya se han informado Sensaciones térmicas Por debajo De los menos 45 grados centígrados En los últimos días En parte De las montañas Dakota del Sur Y Wyoming Además se cancelaron Cerca de 2.200 vuelos En Estados Unidos Según el sitio De seguimiento De vuelos Y esto dijo Que se entorpeció Obviamente Los viajes aéreos En medio De la ajetreada Temporada Navideña Y bueno Continuamos En Ciudad Victoria Tamaulipas Vamos a ver Lo que pasa En las comunidades Un aproximado De 70 personas En estado Vulnerable Han sido trasladadas A refugios temporales Activados En todo el estado Por el intenso frío Que ha llegado El día de ayer En la noche Fue a eso De las 7 7 y media De la tarde De ayer Cuando empezó El frío Totalmente Gélido Acompañado De una ligera Lluvia En algunos lugares La coordinación De protección civil De Tamaulipas Informó Que el mayor Número de traslados Se han realizado En los municipios De la frontera Del estado Como Nuevo Laredo Reynosa Río Bravo Y también En Matamoros El coordinador De la dependencia Señaló Que hay personas En estado De calle Que se han negado A ser trasladadas A los refugios temporales Para resguardarse De la lluvia O del frío Y como no se les puede Obligar Se les entregan Algunas cobijas Para que Pues traten De cubrirse En el transcurso Del día La guía operativa Para refugios temporales De Tamaulipas Establece Que actualmente El estado Dispone Con un catálogo De 491 refugios temporales Distribuidos En los 43 municipios Tamaulipecos De los cuales 323 Se encuentran En áreas urbanas Con una capacidad Hasta para 79 mil personas Y en las zonas rurales 168 con espacio Con un par de 15 mil personas Hablando de los albergues En Tamaulipas Y hay un total Como les dijimos 34 albergues Que han abierto Sus puertas En la entidad Para atender A las personas Que menos tienen Vulnerables Hay personas Que están en sus casas Pero aún así Sus casas No ofrecen Seguridad Ante esta inclemencia Del tiempo Ante el marcado Descenso De la temperatura Que pues fue pronosticado Por el ingreso Del frente frío Número 19 Esta masa De aire polar Que lo está impulsando Se prevé Que las temperaturas Y que la apertura También de estos Refugios temporales Sea a partir De Desde ayer Están Empezando A invitar A la gente A los refugios Algunos municipios Tomaron la determinación De abrirlo De forma escalonada Conforme Se vaya necesitando Son 34 Oficiales En todo el estado En municipios Urbanos Y zonas Rurales Nos hemos Coordinado Dijeron las autoridades Con las autoridades Locales Para poder Escuchar Y andar En la medida Que se requieran Esto lo informó Luis Gerardo González De la fuente Coordinadora Estatal De Protección Civil En Tamaulipas En el caso De los municipios Fronterizos Se establecen Sitios especiales Para el resguardo De los migrantes Ya que se estima Que en la frontera Escuche usted Suman 17 mil Extranjeros Los que se encuentran Varados En espera De ser recibidos Por Estados Unidos El alcalde De la ciudad De Reynosa Carlos Peña Ortiz Dio a conocer Que se han habilitado Albergues temporales Para atender A las personas Que viven En los sectores Vulnerables De la ciudad Entre estos Los migrantes Que cohabitan Prácticamente Algunos de ellos A la intemperie El sitio asignado Para este fin de semana Es en la antigua Casa del Adulto Mayor En Reynosa Donde se contará Con alimento Caliente Y cobijas Y bueno Pues ya que estamos En Tamaulipas Vamos a esta nota Interesante Que ocurrió El día de ayer Por mayoría simple De 19 votos A favor Una abstención Y 17 diputados Del PRI Y del PAN Ausentes El voto De diferencia Lo dio La panista Precisamente Linda González Zúñiga Quien fue la única De su grupo Que hizo Acto de presencia Los 18 legisladores De Morena Uno De Movimiento Ciudadano Revirtieron Las atribuciones Que el gobierno De Francisco García Cabeza de Vaca Puso en manos Del fiscal De justicia estatal Irving Barrios Mojica Así la unidad De inteligencia Financiera Va a volver A estar bajo El control De la secretaría De finanzas En tanto Se regresa A la secretaría De seguridad Pública También El manejo Del secretariado Ejecutivo Del sistema Estatal De seguridad Pública Esta última Reforma Permite también Que el poder Ejecutivo estatal Dice retome El control Del centro Del estado De evaluación Y control De confianza El centro General De coordinación Comando Control Comunicaciones Cómputo E inteligencia El C5 Dedicados a la evaluación Del personal Que elabora En seguridad Así como En tareas De video Vigilancia En toda En toda La entidad Nos vamos A Nuevo León El programa Abriga Nuevo León Arrancó Desde el pasado 14 de noviembre El cual fue creado Por la secretaría De igualdad E inclusión Y va a estar vigente Hasta finales Del mes De marzo Del próximo año Abriga Nuevo León Tiene como objetivo Principal Prevenir riesgos A la salud De las que Personas Que se encuentran En situación De más Vulnerabilidad De las zonas Urbanas Y rurales De la entidad Así como De personas Migrantes O que estén En situación De calle En la ciudad De Monterrey Y en algunos Sitios De todo el área De Nuevo León La titular De la secretaría De igualdad E inclusión Marta Herrera Explicó Que el programa Arrancó Como les dije En el mes De noviembre A mediados Antes de que Se registraran En Nuevo León El primer Frente Frío Así es que Ellos se prepararon Con mucha Anticipación Y mire usted Acompáñeme A ver estos videos Mire Así como usted Ve este video Se veían las afueras De uno de los centros Comerciales Más importantes De la región Es la Plaza Mall Es muy conocida Bueno Ayer en la noche Pudimos observar Incluso había gente Que entraba Y salía Andaban en shorts Porque el frente Frío llegó Como a las 7.15 Empezó Algo inusual Observamos A tan solo Dos días De la noche buena La gente entraba Y salía Del centro comercial Sin llevar Tantas bolsas De compras En sus manos Como en años Anteriores Este video Como les dije Fue tomado 10 minutos Antes de que Entrara la onda Gélida Y de ahí Nos pasamos Mire usted A otro lugar Al centro De la ciudad De McAllen Donde se observaba Todas las tiendas Cerradas Y sin ninguna Sola persona Caminando Por sus banquetas Ahí le tenemos Estas imágenes Que fueron De anoche Casi a las 8 De la noche Muchos dirán Bueno pues es que A esa hora Están cerradas Las tiendas Sí Pero en anteriores Ocasiones Todavía Dos días Antes de la noche Bueno La gente Estaba realizando Sus compras No nada más Ahí En muchas tiendas Hoy se ha visto Una calma Bastante grande Por esto Y entramos A darle Información De alerta Ando Mire usted Recuerda Que le acabamos De dar una nota En donde Había 4 jóvenes Desaparecidas Bueno Nos da gusto También Dar Buenas noticias Una de las jóvenes Reportadas Como desaparecidas El pasado 10 de diciembre En la zona sur De Tamaulipas Fue localizada Por elementos De la Fiscalía General de Justicia Del Estado Dana Formaba parte De ese grupo Que fue denunciado Que estaban Buscándolas Por los familiares Con base Al informe De las autoridades Derivadas De las investigaciones Realizadas Por conducto De la Fiscalía Especializada En la investigación De los delitos De desaparición forzada En coordinación Con la Comisión De búsqueda De Tamaulipas Y también La Comisión De búsqueda De San Luis Potosí Se localizó Con vida A la menor Dana Berenice Cortés García Así es que Pues bueno Celebramos esto Esperamos que Las otras Chicas También estén En Buen estado De salud Después de esta Buena noticia Le damos a conocer La lista Que hacemos Día a día Llegar De niños Jóvenes Adultos Desaparecidos En las comunidades Del país Denuncia A las autoridades Para que las autoridades Oficialicen La búsqueda La búsqueda De las personas Esperamos Que otros medios Se sumen También A esta iniciativa Para poder encontrar La mayor cantidad De víctimas Posibles Esta vez Solicitamos El apoyo Para la búsqueda De localización De la adolescente Renata Camuñas Leiva Que en el día 14 de diciembre Del año 2012 Fue vista Por última vez En la colonia 20 de noviembre Alcaldía Venustiano Carranza Ciudad de México Desde ese momento Se desconoce Su paradero Cualquier información Comuníquese A los teléfonos Que le dejamos Ver ahí en pantalla Va a ser de gran ayuda Sumémonos A la búsqueda 52 Televisión Al servicio De la comunidad Al regresar Le vamos a presentar Información Y algunas gráficas Del comportamiento Del clima En las últimas horas Vamos a corte Regresamos enseguida No se vayan A nombre de Salinas Flores y Asociados Les deseamos Las mejores fiestas En compañía De la familia Y amigos Y todo lo mejor Para este próximo año 2023 Muchas felicidades Cuando se trata De resaltar Tu belleza natural Existen muchas opciones Pero solo un lugar Con más de 13 años De experiencia En Reynosa Antique Salón Spa De Kelly Salazar Agenda tu cita En el Whatsapp 899-968-2071 Antique Salón Spa Salinas Flores y Asociados Firma Internacional Prestadora de Servicios Legales Contables Y Administrativos Abogados con una amplia experiencia Y una sólida reputación Servicios profesionales integrados Con la más alta calidad y eficiencia En el menor tiempo Salinas Flores y Asociados Una firma Todos los servicios Ya estamos de regreso Muchas gracias Por continuar con nosotros Aquí en 52televisión.com Mire Vamos a ver Estas gráficas Estos mapas Que describen Lo que le hemos venido contando De este Frente Frío Número 19 Que viene acompañado Con lo que han llamado Los especialistas Como La gran Bomba Ciclónica Está llegando A muchos lugares Esta onda Gélida Así es que Vamos a revisar El clima El descenso De las temperaturas Texas, Nuevo León Tamaulipas Y vamos a ver Este mapa Que compartimos En estos momentos Con ustedes Veamos cómo estará El clima Esta semana Las condiciones Climatológicas Para el Valle de Texas Para esta semana Será semisoleado Con bastante frío Sin duda Las temperaturas mínimas Irán de los menos 2 grados A los 22 grados En el estado De Tamaulipas Predomina un cielo Seminublado Con temperaturas mínimas De 0 grados A los 23 grados En Nuevo León Los valores En el termómetro Irán de los menos 2 Como mínima A los 19 grados Como máxima Pues prácticamente Estamos en un alejamiento Estamos viendo América del Norte Y las áreas celestes Es donde hay nieve Es donde está cayendo nieve Así es que nosotros Podemos ver En Chicago Completamente Es nieve Y hay temperaturas Mixtas En el color rosa El color amarillo Son lluvias Color verde Lluvias también El color rosa y rojo Son lluvias muy fuertes Como en Washington Que también se mezcla Con nieve Chicago Más abajo En Dallas Y Houston Prácticamente en Houston Austin San Antonio Corpus Christi Se está registrando Esta Esta Pues prácticamente Onda helada Jackson Beighton Rouge Nueva Orleans En Nueva Orleans También En Jacksonville Y casi llegando A Orlando Esta onda gélida Que la verdad Es increíble Que pase En estos lugares Corpus Christi San Antonio Austin Están presentando También temperaturas gélidas Nosotros vemos Abajo de Monterrey Ciudad Victoria Ahí están presentando Lluvias Esporádicas Y heladas También Incluso Hay zonas Donde se presenta El color rosa Y estamos viendo Que son Por ejemplo Cerca de Ciudad Victoria Pues en las En las sierras En las montañas Por ahí Se están presentando Temperaturas mixtas Desde frío Y en algunos lugares En nieve McAllen Reynosa Brownsville Ahí usted los puede ver Que pues están Sin lluvias Hasta Hasta el momento Que estábamos Observando este pronóstico Y más cercanas Para el Golfo de México En la ciudad De Brownsville Texas Así es que Pues bueno Ya está informado Usted Recuerde que los pronósticos De las temperaturas Por eso son pronósticos Porque de repente Viene una racha fuerte De viento Y cambia Cambia esto Entonces pues bueno Vamos a estar Muy al pendiente Si usted puede Acompáñenos A nuestros A nuestras redes En las redes Estamos muy Muy pendientes Y cambia esto Ahí se lo informamos En Facebook En Instagram En todos ellos Usted puede encontrarnos Como 52 Televisión Web Y bueno Nos pasamos rápidamente A algo de espectáculos Así para que usted sepa María Antonieta De las Nieves La Chilindrina Mejor conocida Una actriz Que posee Un récord Guinness Del mundo Cumple 72 años Y su lucha Sigue Para seguir Representando Su personaje De la Chilindrina Una pequeña Una niña El personaje Que llevó a la fama María Antonieta De las Nieves Es sin duda El de la Chilindrina En el programa Del Chavo del Ocho Le voy a decir Que es conocido En muchas En muchísimas partes María Antonieta De las Nieves Obtuvo un reconocimiento Por su trayectoria Como la actriz Con la carrera profesional Más larga Interpretando El mismo personaje infantil Siendo este La Chilindrina El cual encarnó Durante 48 años Y 261 días Estoy toda sorprendida Porque fue Vea usted Desde el 20 de junio De 1971 Hasta el 6 de marzo Del año 2020 Increíble Larga vida Para la Chilindrina Para que sigamos Viendo Eso Y divirtiéndonos Con ella Y bueno Pues rápidamente Nos vamos A otra nota De los espectáculos Miren las especulaciones Con respecto A lo que pasará Con la casa Que compartieron Shakira Y Gerardo Piqué O Gerard Piqué En Barcelona Durante los años De su relación Cuando eran esposos Han quedado En el pasado Porque se acaba De anunciar Que la expareja Puso a la venta Su casa Aunque los potenciales Compradores Deberán cumplir Ciertos requisitos Así es que Si usted Tiene dinero Que le hayan quedado De estas compras Que ha hecho Para prepararse Para este fin de año De acuerdo Con medios españoles La propiedad Está valuada En 14 millones De euros Alrededor De 280 Unos 280 millones De pesos Así es que Bueno Se ubica En una zona Exclusiva De Barcelona La casa No será Publicitada Ni tampoco Habrá fotografías En sitios huevo En lugares comunes Donde generalmente Se difunden Las Pues los inmuebles Que están a la venta Además Los compradores Interesados Van a comprobar Que efectivamente Tienen el poder Adquisitivo Para comprar Esa mansión De tal magnitud ¿Cómo la ve? Pues bueno Nos vamos a quedar Con las ganas De ver La casa Por dentro Porque no Van a permitir Eso Y nos vamos Con una Nota feliz Bueno De nuestro Economista De cabecera El licenciado González Caram En donde Déjenme le comparto Que las Cinco notas Más leídas En la semana En 52 Televisión Punto com Son de Alberto González Caram Que son Le voy a decir Rápidamente Los títulos De las notas Reforzada Industria Mexicana Valoran Inversión Extranjera Éxitosa Permuta Gubernamental Y México Rebasa Crecimiento Ahí tiene La gente Que nos lee Está muy interesado En este tipo De notas Económicas Así es que También le mandamos Un saludo Y un agradecimiento Por este esfuerzo A González Caram Muchas gracias Licenciado Y en nuestra sección Reynosa Fotos Hermosas Agradecemos a todos Los que forman parte De nuestra comunidad Sabemos que con este frío Y algunos lugares Que están congelados Bueno Pues seguramente Van a salir fotos Muy bonitas Esta foto Nos la están compartiendo Y pues Ahí está el nombre No olvide pasar A dejar Las fotografías Las puede enviar A través de Noticias Arroba 52 Televisión Punto com Y también Usted puede Darnos la oportunidad De ver Lo que Su lente Captó Pueden ser Fotografías Con cámara O también Pueden ser Fotografías A través De El teléfono Celular Hemos llegado Al final De nuestro noticiero Le queremos Invitar A nuestros especiales Del día 24 Y 25 De diciembre Le preparamos Una sorpresa Para estas fechas Así que usted Va a poder disfrutarlo Encompañar a sus seres queridos Que no puede No se preocupe Por el teléfono También puede verlo Que no puede Bueno, también Podemos estar A través de Roku De YouTube Estamos Al alcance De su mano En nuestras redes sociales Facebook, Twitter YouTube, Instagram TikTok Recuerden Todas ellas Búsquenos como 52 Televisión Web Soy Lina Rodríguez Muchas gracias Cuídese mucho Hasta la próxima Y pásenla bien Y pásenla bien